Este miércoles, se realiza el homenaje postumo al príncipe de la canción en el Palacio de Bellas Artes, al cual, además de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, Anel y los hijos de José José, Marisol y José Joel, asistieron más personalidades de la televisión. Laura Bozzo, Lucía Méndez, Andrea Escalona, Emmanuel, Alfonso Lizárraga y Dulce, fueron parte de las celebridades que asistieron a darle el último adiós al intérprete de El Triste, quienes además, montaron guardia por unos minutos a las cenizas del cantante. A su vez, a las afueras del recinto se encuentran cientos de fanáticos, quienes corean los grandes éxitos de José José, mientras otros más realizan porras para despedir al ídolo mexican. El Triste de Andalucía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¿Qué? Gracias por ver el video! ¿Qué? Gracias por ver el video! 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 Y para ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¿Qué? Gracias por ver el video! ¿Qué? Y bueno, pues esto es lo que... Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy... ¿Qué? 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 Y frenan la extradición del Queenie a Estados Unidos Llaman a promover equidad de familia Y resolvería arbitraje de conflictos ante OMC Logran en estados ahorros eléctricos Y 15 cosas prohibidas en Arabia Saudita Aunque ya es posible ir a este país con fines turísticos El visitante no debe consumir alcohol Ni dar muestras de apoyo a homosexuales Como ven Y bueno, quieren con Fiscalía crear MP de campo Y la siempre luchadora Rosario Ibarra de Piedra A final dice Debut escatológico El gran macabro, la única ópera de Giorgi Dijetti Donde se mezclan lo absurdo y lo grotesco Se presenta mañana en la sala Nezahualcóyotl También llegan al fin la tarjeta multimodal La tarjeta proyectada desde que AMLO Era jefe de gobierno que permitirá acceso al metro Metrobús, Tremigero y entre otros Ya está en venta Y bueno, pues Hay que comprar una porque Esa la sacan cada 10 años El turco está de vuelta Y me la robaron Pero Dios los castigó Dice Barbosa Se sube hipergás y se va al tren También Primero Rip con chile japonés y ajo Y relevo en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México También en lista Dekiji Su primer material Y empoderamiento femenino Escena Proyecto Géminis La veo o no la veo con Will Smith Yo creo que hay que verla, ¿no? Este niño tiene un ratito que no la vemos en películas de acción Y el turco está de vuelta También Es lo que nos dice hoy Reforma Vamos a ver qué nos dice La prensa Matan a una mujer frente a sus hijos El agresor está identificado Y matan a pedradas a dos hombres en mercado de Chilpancingo También iban por dinero de cuentaviente Y en la balacera uno murió Hombre desarma a ladrones Tras enfrentamiento Aplomo en Tlatelolco Y asesinó a plumazos a la esposa de su amante en Tlaxcala Ejecuta una pareja en esa Los mata con tiros de pistola Y se suicida porque no encontraba trabajo Abandonan cabalos dentro de una bolsa de basura en Iztapalapa Y atoran a dos que solicitaran servicios funerarios para robar carrozos en mesa Policías también del metro intentan arrebatar mercanceros a un hombre Y atacan a personas que lo defienden Acompaña Sheinbaum a José José Aso En su homenaje póstumo Y aficionado acosa a futbolista durante partido amistoso en México La primera amenaza de bomba obliga a desalojar la ciudad judicial de Zapopan Y bueno, dice el homenaje a José José el Príncipe de la Canción Un emotivo adiós a José José en las calles de la Ciudad de México Toda la gente pudo ir a diversos puntos a darle el adiós por donde pasaba Lindo, ¿no? Ojalá hubiera sido así con Juan Gabriel, pero bueno Alienígenas o satanismo La macabra mutilación de toros que inquieta ganaderos Y qué triste fue decirnos adiós que a mí nos despiden a José José En verdad fue triste Hay algo que nos queda así como que en el corazón Dice Iglesia Católica prohíbe esparcir así como dividir las cenizas de un difunto, ¿no? Falla programa piloto de reemplacamiento en el Estado de México Les van a tener que ver qué hacen con eso porque Porque está como Está como disfuncional Muy disfuncional eso Y bueno, pues es un pecado O está prohibido hacer eso Y bueno, pues esto es lo que Lo que dice la Iglesia Católica Que está prohibido Así es que Esto es lo que nos dice la prensa Y llegan restos de José José A su último en Morado Al panteón francés También urge a Mafora Reforma de pensiones El trabajador debe ser eje Y ante protestas Morena busca dialogar con opositores En Ecuador Calderón presionó en fallos Cuando era presidente Lo dice Saldívar Y policía de mesa Detiene ilegalmente a estudiantes Por más de siete horas Y Polensky acusa Padrón inflado de militantes de Morena También déjenme comentarles Que ayer algo Así medio escabroso Se abrió la 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 carroza Donde viajaba el cuerpo De José José Bueno, las cenizas La mitad de las cenizas Aseguran federales Cargamento de cocaína En Chiapas Conferencia de Ruz Ackerman Sin cargo al erario SFP Corte no Proceden amparos Para impedir órdenes De aprehensión En cambio climático Aumenta el número De despasados En el Banco Mundial OCDE Proponen más impuestos A ganancias De multinacionales Digitales Fórmula 1 En México Mejor evento deportivo Del mundo Leader Spot Award Y sistema de ahorro Para el retiro Debe ser rentable Por 100 años Secretaría de China Y crédito público Declarar el Kremlin Agente extranjero Del FBK Del opositor De Navalny Y mala idea La ofensiva Turca En Siria Dice Trump Exigen en Honduras Renuncia del presidente Por vínculos Con el narco Ante protestas Moreno Busca dialogar Con opositores En Ecuador Negligencia Del Instituto Nacional De Migración En la muerte De una niña Emigrante De Guatemala Crisis humanitaria De más de 13.000 Refugiados En Isla Griega Alcanza punto crítico Y con pibras y palos Migrantes africanos Enfrentan elementos De la Guardia Nacional En Tapachula Imagínense ¿No? Vienen a ser destrozos De ahí si se les puede Les tiene que sancionar Entonces vale No cosas que sean migrantes Y otras cosas que vengan A ser destrozos Y sean delincuentes ¿No? No robaron la elección Y Dios los castigó Barbosa Un hombre armado Asesinó a cuatro personas En Zaguayo Michoacán Que afecta huelga De General Motors De Estados Unidos A trabajadores En Chihuahua Denuncia Activista Que la búsqueda De las fuerzas En Tocochico Es simulación Incursión A la Guardia Nacional De la Alcaldía De Xochimilco Acuerdan Realizar conversatorios Para elaborar Ley de Justicia Grupos Perrevistas Bloquean Accesos A Alcaldía De Tlalpan Homenaje A José José En el Zócalo Estará A la altura Dijo Soy no Y vaya Que estuvo A la altura Y se va A estar A la altura Otor de la UNAM La UAM O no les causa El director I.I.B. B. Y también B.B. Baja California Sur Primer lugar En obesidad infantil Y segundo En adultos Destaca Save the Children Importante de atender Enfermedades mentales En sequía 56% De territorio nacional También tenemos Que en casa Conis Monstros Se extiende Una semana más En Guadalajara De 72% De televidentes Consume programación Abierta MSSA Y como Mohamed Regresa A entrenar Rayados Abrió Bellas Artes Sus puertas A José José Cuando tenía Cuatro años Y con su música Y Víctor Es México Despide a José José En apariencia Otro México Breve recuento Del muralismo De Tamayo Y bueno Pues esto Lo que nos dice Hoy La jornada Vamos a ver Que nos dice Excelsior Y bueno Déjenme decirles El homenaje José José En el Zócalo Estará a la altura Dice Shane Van Luego de hacer Guardia Frente a las semestras Del cantante La mandataria A mi capitalina De este coche José José Fue un hombre Muy querido Sobre todo Por los habitantes De la Ciudad de México De donde era originario Y se hará Un homenaje Dice Son muchas generaciones Porque no solo son Las generaciones Que vieron a José José Sino jóvenes También Vienen a visitarlo Este 25 de octubre Se llevará a cabo Un homenaje Al intérprete En el primer cuadrante En el primer cuadro De la Ciudad de México Así es que estaremos Al pendientes De este homenaje Cóstumo Que se llevará a cabo En el Zócalo Capitalino Así es que bueno pues Así estará El 25 de octubre Ya previo Al Día de Muertos Así es que Bueno vamos Sin duda A las ofrendas Estará una foto Por ahí De Miguel León Portilla Y también De José José Dos grandes Que se nos ponen En verdad Que hermoso Que hermoso En verdad Porque Creo que se nos hacen En realidad Nuestros sueños Un beso y un abrazo Una felicitación A Claudia Sheinbaum Por su iniciativa Y bueno Cantó José José En homenaje A su padre En clavería También Anel Acabó en ambulancia Tras el último Adiós a José José Ya también Por eso se estaba yendo Y así fue El asalto En una sub De Plaza Manacá Y cuatro detenidos También estuvieron Amagando a un taxista También En Bellas Artes Le quitaron 200 pesos Mientras nosotros Festejábamos Por ahí Por ahí Estaban al lado Robando Y bueno Imágenes de la despedida De José José En su querido México Ojalá Y bueno Gané la elección Me la robaron Pero los castigó Dios A quien lo dijo O por qué lo dijo Y bueno El gobernador de Puebla Resaltó esta tarde En el municipio De Jotzingo Que Dios castigó A los que le robaron La elección Y bueno Un arma en cada hogar Para defensa Propone Propone la diputada Del PT Se debería castigar Estas iniciativas A este Emilio Manzanilla Tellez Les voy a decir Por qué Porque muchos de ellos Se dedican al tráfico De drogas Y al tráfico De armas Y son los que proponen Las cosas Para qué queremos Para qué queremos Armas en cada uno De los lugares Al aprobar El regularizar armas La legalización de armas Es como aprobar La muerte En cada En cada familia mexicana Así de sencillo Y debemos De estar en contra De esto No a favor de Y bueno Ahí sí se debe De poner sanciones A la gente Que proponga La de La Iniciativas legales Para legalizar Armas Marihuana O que esté En contra De la vida Ahí tendríamos Que sancionar A estos diputados A estos Disque Disque diputados Para la defensa Al rato van a ver A los chicos Que se suicidan A los padres Que matan A los hijos A los hijos Que matan A los padres Y para qué queremos Un Estados Unidos Aquí Perdonen que lo diga Pero eso es lo que Ha acabado Estados Unidos La legalización De las armas La legalización De las drogas Han acabado Ayer vean nada más Qué bonito Toda la gente Se unió En torno A un hombre Que a través De la música A través Vamos a hablar No vamos a hablar De la cultura Porque algunos Están en contra De que esto sea cultura Pero por lo menos A través de la canción Y de que cante el alma De algo muy místico Que es la música A través de eso Se ha unido México Y ojalá Que haya más gente Que se una A través de cosas muy buenas A través de la oración A través de un homenaje A través de donde estuvo El Estado Al pueblo Y la religión También En este homenaje Creo que supo Conjuntar José José Sus hijos El Estado El gobierno La iglesia Algo muy bello Para que Todo esto acabe Y dan al traste Con este tipo de noticias Un arma en cada hogar Para defensa Sería Un arma en cada hogar Para la defensa Sería Un muerto En cada familia En verdad Lo digo Con todo el corazón Y con todo el coraje Porque en verdad Esto no tiene por qué Seguir Terrible Estas iniciativas Estas iniciativas Son las que se tienen Que sancionar Y ahorita mismo Vamos a retuitear Porque en verdad No se vale Le metan cosas malas A la gente Iniciativas Que no tienen Y nada bueno Dejan Llega a Guanajuato 1200 elementos Más de la Guardia Nacional Y el ejército 1200 más Elementos De la Guardia Nacional De los cuales 700 fueron destinados A Celaya Felicidades a toda la gente A todos los polis A todos polis Polis Que en verdad Hicieron un trabajo Excepcional ayer Cuidando A todos los ciudadanos Y todo se dio Al parecer fue En saldo blanco Fue saldo blanco En donde Todo se dio con paz Creo Ayer en el En lo que fue El homenaje A José José Impresionante Le estuvieron custodiando Lo que fue La carroza fúnebre De García López Muy buena La tuvimos Fue J. García López Las placas MUP 6470 Ya la carroza clásica De exposición Fue la encargada De trasladar Por toda la ciudad De México A José José Y bueno pues Causa en Metro Pantitlán Por saturación De usuarios Tribunal Electoral Se declara incompetente Para pronunciarse Sobre consulta En Baja California Queman camión De pasajeros En plena Costera de Acapulco Que condena Fex a Catlán Violencia Y vandalismo Durante paros Cae agente De inteligencia En Estados Unidos Por filtrar información Aumenta el número De mexicanos Que ven televisión Abierta Y ya por ahí Estoy enterada De que Netflix Es lo Lo nice Lo nice Y lo Lo in Ahora no Imágenes de la despedida De José José En su querido México También a la venta Y a la tarjeta universal De transporte público Hay que comprarla Hay que apurarse A comprarla Y embrujado Se cuelga De viga Metro Chabacán Como ven Zacatecas Será más inseguro Advierte Secretario de Seguridad Que Anel Sufre una crisis Y acaba en ambulancia Tras sepultar restos De José José Ayer estuvieron tranquilos Los vi muy felices Pero creo que estaban Desechos ¿No? En verdad Era de esperarse Que era Mucho cansancio Y Rien Rien Digo Estábamos ayer comentando Que bueno Que bueno Que la La indicaron Porque creo que fue De la mujer Que más me comentan También en el ciberauditorio Que fue la mujer Que más apoyó a José José La que hizo que subiera Y vaya ¿No? Con este problema Del alcoholismo Que no es fácil Sobrellevar a una persona Que tiene alcoholismo Es una situación Difícil Desgastante Dicen Dice Dice José Narro Lo digo como médico Dicen Como médico Como La gente que sabe De psicología Lo comenta Es muy Desgastante Convivir Con una persona Con alcoholismo Con drogadicción ¿No? Y más Sobre todo Pues llevar una vida Bien ¿No? Que no caigan En este tipo Que rompan Este patrón De alcoholismo Es difícil Y ella Vivió muchos años Al lado de él Rien Huyen Y los alcanzan Y los balean En Gustavo Amadero Uno muere Difunden video Del atentado A sinagoga En Alemania Estudiante Salva A compañera Pero muere Ahogado Un canal Y así Cantó José Joel En el homenaje A José José En clavería Y Fanny Joker Baila como Él En Macroplaza Y se viraliza Este va a ser El disfraz De este Día de muertos El Joker Y es Alita y Tutter Dice La primera modelo De Victoria's Secrets Talla 14 Y alguien Inigena Esos satanismo Encontran Macabra mutilación En poros Terrible Tientos Le darán El último adiós Al llamado Príncipe De la canción Vimos Una situación Impresionante Y bueno 24 horas Hoy nos informa El diario Sin límites Son 6 de la mañana Con 29 minutos 6 de la mañana Con 29 minutos Y bueno Hoy nos informa El dólar Está en 19 pesos Con 54 centavos El euro Está en 21 pesos Con 48 centavos Va a estar soleado El día Con intervalos Nubosos La temperatura máxima Es de 14 grados centígrados 22 grados centígrados La temperatura máxima La mínima Es de 14 grados centígrados Hace frío A pesar de que Va a estar soleado Déjenme decirles Que ayer Cuando terminó El homenaje Gracias a Dios Empezó a llover Nos dejó Lo Dios nos dejó Festejar Y hacer el homenaje Sin problemas Sin lluvia Porque pintaba Que lloviera en la mañana Y bueno Gracias a Dios Estuvo nublado No hacía tanto sol Aunque ya Después de la Una de la tarde Empezó Muy fuerte el sol Entre 12 de la tarde Del día Si estaba Pesadito el sol Pero por lo menos La mañana La gente que estuvo ahí Gracias a Dios No había tanto sol Y si lo digo Yo si lo digo Gracias a Dios Porque creo que Él es el que a veces Nos permite Hacer muchas cosas Y ayer Cuando terminó De llover Digo ayer Cuando terminó Justo cuando Terminó el homenaje Empezó a llover Por lo menos Aquí en el sur De la ciudad De México Así fue Yo creo que Allá también En otros puntos De la ciudad De México Pero así fue Cuando terminó Empezó a llover Yo creo que Igual Dios mandó Dicen Dicen por ahí Dicen por ahí Así Como la canción De José José Dicen por ahí Que esas son Bendiciones de Dios Así es que Bueno pues Bendijo el momento Y ya Los que creemos Podemos comentarlo Así fue El día de ayer También hubo lluvia Y arcoiris Con Juan Gabriel Pero bueno Esas cosas Y una nube Espectacular Una luna De octubre Que le subiría Al rato La foto Así es que Bueno Hoy No circula El holograma Verde Terminación 1 y 2 Este mes Se verifican Holograma rosa Terminación 7 Y 8 Y terminación 3 y 4 Color rojo Así es que La omisión Como el abuso De la fuerza También viola La ley Especialistas Y se traba El diálogo En Ecuador Y despiden A José José Como príncipe Servicio Secretaría De transportes STC Y piloto Se confrontan Por emiratres Emirates Y se calienta Debate en morena Por la elección De su dirigente Y bueno Y bueno pues Esto es lo que nos dice Hoy 24 horas También por aquí Sembrando vida Reduce cultivos De enervantes Y 49 horas De San Francisco El equipo de moda De la NFL Y único invicto En la conferencia Nacional Carlos Slim Busca invertir En agua Para la capital Yo creo que sería Muy bueno Y consejo Llama a registrar Smartphone Ante el CODI Alrededor de 30 Universidades Exigen aumento A su presupuesto Pero México Y Emirates Llevan El terreno Legal Diferencias Por ruta aérea Y elige La GP de México Como mejor evento Deportivo del mundo Anuncia Sectur Y Zadar y Zacatecas Inicia entrega De indemnizaciones Por seguros Afectados Por sequías También vemos ahí Unas fotos Impresionantes Estuvo el José José La muestra de afecto Y cariño No se hicieron esperar José José Es de México Y siempre lo vamos a recordar En cada una De sus canciones Hasta siempre El principio Era canción Gente Gente muy interesante Ahí tenemos Las fotos Las entrevistas También nos tocó Entrevistar A Laura Le agradecemos mucho La entrevista Y bueno Impresionante Novak Dojokovic Vencen dos sets A Denis Shapolvalov Y empezó bien La defensa De su título En Shanghái Y disminuye El número de personas En pobreza Coneval FMF Y Conapred Firma convenio Para erradicar El grito homofóbico En los estadios De México Y pese a que Pese a que ayer Hubo exhalaciones Explosiones En el volcán Popocatépetl Y la ceniza Llegó a Morelos Se mantiene En alerta amarilla Fase dos El popo Y se urge Reforzar el acceso Universal Y también ayer Criticaron muy fuerte A Sergio Mayer Porque Él dijo Que hasta el Popocatépetl Estaba recibiendo A José José Y bueno Pues no Y elevar edad De retiro Necesita consenso Firma Herrera Y llegada de turistas A México Aumenta 1.1% Durante agosto Y Meji ¿No? Es como ahorita Lo que decimos Llovió Y nada más Fue una Una brismita Porque ni siquiera Llovió muchísimo ¿No? Segundos Unos minutos Y uno bueno Pues lo interpreta Como quiere ¿No? Pero Algunos dicen Que son bendiciones ¿No? Entonces Qué mejor decir eso Y bueno Hay veces Hay veces Que yo no sé Si Dios quiere mucho A la gente Pero hay veces Que también Se manifiesta A través de la naturaleza Esos que dicen ¿No? Que nacen Con estrellas Hay cosas especiales En el cosmos En el mundo Que señalan A las personas Especiales ¿No? Y yo no sé Si es Dios Es el destino O lo que ustedes gusten La psicología Lo que quieran Pero a veces Hay cosas Tan extraordinarias Como esto ¿No? El que llueve El que Nació un día Por ejemplo Ayer fue 9 del 09 Del 10 Es del 2009 ¿No? El 0 El 1 Y el 9 Reinaba ¿No? En el día Y esto ha sido Pueden escogerlo A propósito O puede ser Cuestión de azar Cuestión del destino ¿No? Y a veces Uno dice Qué coincidencias ¿No? Coincidencias Por ejemplo Hay veces Que fallece Una persona Y nace En ese mismo En ese mismo día Nace alguien ¿No? Ese tipo De cosas Tan extraordinarias Que dice uno Pues no es más Que Dios O el destino Como usted Guste Llamarle Por lo menos Yo que creo Digo Pues solamente Dios Hace ese tipo De cosas ¿No? Porque pues Él es dueño De la vida ¿No? Entonces digo En ese sentido Que algunos psicólogos Van a decir Que no ¿No? Pero bueno Nosotros Si creemos Y por eso Compartimos A veces esto Yo creo que Con Mayer Pasó igual ¿No? Ha de haber visto Señales especiales Y lo comentó Pero bueno Para algunos Que creen Y esto es peligroso ¿Por qué es peligroso? Porque algunos médicos Que dicen Que Dios No es dueño De la vida Y que no Pasa nada Avalan Son los que avalan El suicidio ¿No? Y que dicen Que cualquier persona Es Dueña de sí mismo Y que puede quitarse Hasta la vida Cuando quiera ¿No? Pero yo les diría Que a veces A veces Dios es tan dueño De la vida Y a veces Quiere lo mejor Para nosotros Porque los que creemos En el suicidio Como pecado Como que es pecado ¿No? Algunas personas Han intentado suicidarse Y no lo han logrado Y ahí es donde decimos Hay milagros ¿No? Entonces creemos En Dios Pero hay gente Que cree en el suicidio También Y nosotros No compartimos eso ¿No? Hablando de De todo este tipo De cosas Creemos que es pecado Así como dicen Y ha habido gente Por ejemplo Que se ha tirado De siete pisos Y dicen ¿Qué le pasó? Pues solamente Un milagro ¿No? Y ahí es donde 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 Dios actúa ¿No? Y bueno Pues para todos aquellos ¿No? Que piensen Que eso es una alternativa Creo que siempre Hay otras alternativas Más Para poder seguir Vivos ¿No? Aunque a veces Es muy difícil La vida Dicen algunos A veces la enfermedad El dinero Todo esto Y a veces Son motivos Pero Alguien estaba Escuchando Estaba leyendo Un Un cuentecillo ¿No? Donde decía Que le decía Oye No seas flojo ¿No? Ponte a trabajar Este Y él decía Yo estoy cansado Día de vivir ¿No? Entonces agarró Y se puso a trabajar Le dio un motivo De vida A esa persona ¿No? Al decirle flojo ¿No? Pero bueno Así a veces A veces sucede Hay muchos casos Muchos testimonios Y pues hay que optar Por la vida ¿No? Hay que siempre Es una decisión Optar por la vida Para aquellas personas Que están en estos En estos casos Y que mucha gente Actualmente Se están pronunciando Por este tipo De situaciones Y los suicidios Están Eh Aumentando ¿No? Ya no sé si Disfrazan Llaman suicidios A los que pudieran Hacer asesinatos ¿No? Y Pero ha aumentado Lo que sí es la violencia Y estos Estas Personalidades De la política Que dicen Hay que legalizar Las armas ¿Para qué quiere usted Un arma? ¿No? Me pregunto Que para defenderse Pues Eso no es ¿Por qué no buscan Que acabe la gente Para que la gente No delinca No mate No robe ¿No? En vez de comprar Armas Y defendernos Y llegada De turistas A México Aumentó 1.1% Durante agosto Lo dice Inegi Avanza Recolección De gramos Para la presión Para los precios De garantías Y bueno Pues esto es lo que nos dice El 24 horas El día de hoy Vamos a ver Que nos dice El servicio Sismológico Nacional Son 6 de la mañana Con 39 minutos 6 de la mañana Con 39 minutos Y el servicio Sismológico Nos dice Que hubo un sismo De 4.2 En Salina Cruz Oaxaca Uno de 3.3 En Ocotlán En Morelos Otro de 3.6 En Oaxaca Ha temblado Dos veces En Morelos Otro de 3.4 En Ocotlán En Morelos Uno de 3.6 En la ría De Chiapas Tenemos otro De 3.2 En Acatlán De Osorio De Puebla Hay que tener cuidado Porque Pueden venir sismos En la Ciudad de México Y puede ya hacer Erupción El volcán Popocatépetl Eso ya nos está Pues llamando la atención En el sentido De que hay Actividad sísmica En Puebla Y en Morelos También en Chiapas Otro de 3.7 En Tonalá Chiapas Uno de 3.4 En Matías Romero Oaxaca Uno de 3.4 En Coyuta De Benítez Guerrero Otro de 4.1 En Unión Hidalgo Oaxaca Otro de 4.1 En Salina Cruz Oaxaca Y uno de 4.1 En Tonalá Chiapas Muy parejo Y todo Y tenemos otro En Michoacán Michoacán No El otro de Guerrero En Coyuta De Benítez Coyuca De Benítez Guerrero 3.5 Y bueno pues así La información Vamos a ver Que nos dice En Cenapred Acerca del Volcán Popocatépetl Que estamos viendo El reporte Del Cenapred ¿Cómo anda Don Goya? Ya ando muy activo Si el cenáforo De alerta Volcánica Se encuentra En amarillo Fase 2 El Cenapred Exhorta No acercarse Al volcán Y sobre todo Al cráter Por el peligro Que implica La caída De fragmentos Balísticos Y en caso De lluvias Fuerte Alejarse Del fondo De barrancas Por el peligro De flujo Y lodo Así como escombro Ayer se detectaron 177 exhalaciones 3 explosiones Moderadas 258 minutos De tremor El semáforo De alerta Volcánica Está en amarillo Fase 2 Y bueno Pues hasta aquí La información Pásesela bien Nos vemos en día de mañana Recuerden que Periodismo independiente Estamos haciendo historia Les envío un beso Y un abrazo Y bueno pues Un beso Y un agradecimiento A toda la gente bonita Que estuvo ayer Compartiendo con nosotros Quienes nos dieron Las entrevistas Con quien nos estuvimos Sacando fotos ayer Y un beso Y un abrazo Esperemos que se recupere En él A sus hijos Y bueno pues Hay muchos memes Sobre Sarita Las arpías Y bueno ya Estaremos platicando Más allá Pásesela bien Que tengan buen Un muy bonito jueves Soy Periodismo independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso Con todo el poder De la frecuencia online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México Información actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis Con el análisis fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la ciudad De México En periodismo independiente Estamos haciendo historia De la vida Lo normal De la vida De la vida Y en el fin De la vida Se quedó CC por Antarctica Films Argentina